En su lado, ¿está? Ahí está. Bueno, bueno, Anaís, vuelvo a grabar. De la película me ha dado energía. Así que entra, entra, entra en la galería y si nos puede decir dónde, dónde estamos, qué pasó aquí, por qué estás aquí. Ok, estamos aquí en la galería gráfica Maya y bueno, hemos estado toda esta semana aquí con la valiosa ayuda de la galería proyectando justo aquí afuera en la plaza sobre la pared del centro cultural enfrente de la galería películas documentales como parte del festival de cine ambulante gira de documentales que es un festival de documentales que desde hace siete años recorre varias ciudades y estados de México y bueno, pues toda la semana estuvimos aquí en el Arco del Carmen con proyecciones al aire libre la última fue, el día de hoy fue la de Exits Through the Gift Shop que fue sobre el artista callejero Banksy que es como toda esta cuestión del arte para la gente el arte a las calles y recuperación del espacio público para utilizarlo de otras formas o sea, como que esta cuestión de que el espacio nos pertenece a todos y bueno, pues súper contenta de haber conocido este lugar y de haber visto sobre todo los que me encantaron más fueron estos grabados de los niños se me parece fabuloso o sea, la expresividad que hay este de acá arriba la granja de los animales es un gran, gran grabado y ha sido importante, gráfica María, por aquí? sí, pues la verdad, sí o sea, yo he visto toda esta semana que fue Semana Santa aquí en Chiapas que estaba llenísimo de gente o sea, ver cómo confluían personas no solamente aquí de San Cristóbal sino de muchos otros lugares de México y del mundo y pues bueno, se me hace que es un lugar que tiene como mucha representatividad vaya, de la cultura maya es el Zalzotzil aquí como pues la estiman muchos de los grabados que están y el maestro Antunu, que me encantaron sus grabados pero también personas de otras partes pues esta cuestión de tener un tiempo libre en la mañana y decir, voy a hacer un grabado voy a aprender una técnica artística voy a decir algo nuevo y bueno, pues los invitamos a que conozcan este lugar cuando estén de paso por San Cristóbal de las Casas colectivo, taller, galería, gráfica maya el futuro Thierry aquí, sí, aquí hay que creer en el arte, sí en los nuevos artistas en San Cristóbal de las Casas en el maestro Antunu aquí donde se ha pasado la exposición en el Arco del Carmen ya rapidísimo, ya todo el mundo se fue bueno, bueno Antunu, ¿quiere añadir algo? no, pues está bastante impresionante todas las películas que pasaron pues el colectivo bueno, que también lo trajeron para San Cristóbal pues era pues aquí hay un grupo de espectadores muy importante porque se llenaba los espacios de este evento pues está la plena llegó a la plena feria pero aún así tiene público es de lo impresionante y más todo el documental que pasaron es importante y para cerrar con el chulel ¿qué es el chulel? el chulel es energía es esto lo que está activo o sea que hay mucha gente está enfocando el arte como un movimiento social porque no deja de ser un movimiento social que se está generando bueno y la prenda, la fotógrafa Carlos, bienvenido me ven de vuelta estoy acá desde hace dos horas de la peli fue el primer espectador en llegar porque estaba yo con mi nueva familia ah, háblanos de la otra familia otra familia pero pues ya regresé y espero continuar con la producción de arte chido, chido bueno, yo creo que es arte bueno adiós chulel abuelita ya es recostante y ahí la novedad el tuming el tuming es la otra